Estamos con Pepe Cinquegrani, con Juana Chazarreta, que no viene por el salame, sino viene como integrante del Centro Andaluz. ¿Cómo les va chicos? Muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué cuentan? ¿Paella con salame o sin salame? Sí, sí, no. Sí, sí. Semana Santa sin carne. Sí, la igual. Sí le ponen todos los bichos de mar que encuentren por ahí. Absolutamente. ¿Eh? Y un poco más también. Más de 200 kilos ya hay guardados en el freezer. ¡Qué bárbaro! ¿De qué? Calamares, veiras. Tenemos mejillones, camarones. Camarones. Esto un poquito. Ahí hay. Bien. ¿Y los condimentos siguen trayéndolos de España? ¿Los trajo Daniel Menchón, otra vez de España? Sí, sí. Cada vez que uno viaja para allá, se trae con él. Es obligación venir con las especias, ¿no? Que no se les agote. ¿Hay algo en particular que no se encuentre acá, que no se consiga acá, o es el sabor diferente? No, es la calidad, tal vez. Sí, sí, son distintos. Sí, el azafrán que tiene con la papeleta que le dicen allá, que es un papelito con azafrán. Ajá, eso no lo sabía. Claro. Mirá, detenidos en la aduana por traer el condimento. Además les cuento, 10 gramos de azafrán valen 40 euros. Ah, bueno. Ah. O sea, es una cosa muy cara el azafrán, muy cara. El estuche es digno de una joyería. Cuando uno lo va a comprar... Por eso lo pregunto, porque yo sé que ustedes todos los años nos cuentan que traen algo especial. Es muy, muy caro. Eso es diferente la paella. Y el resto, bueno, todo como siempre de primera calidad, 60 kilos de arroz, hay algo de 20 kilos de tomate, latas, aceite de oliva, 12 litros de aceite de oliva. Ya procesamos una ristra de ajo, cuatro cajones de morrones. ¿Una ristra de ajo? Sí, 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 una ristra. Sí, pelé una ristra de ajo, sí. ¿Pelaste? Sí, sí, sí. De ratito, de ratito, lo envasó el vacío, lo voy guardando y bueno, ahora esta semana que viene, que ya es la última, vamos por la cebolla, que es la más triste de todas. ¡Ay, Dios mío! Y se oxida. ¿Qué hace? ¿Promás todo? Tomás agua y la cortás con agua. Ya lo hicimos, no hay forma, ni con la antiparra. Vamos a probar con las de la pileta, ¿viste? Ah, es buena esa. Esa como es la parte más difícil, nos juntamos varias a contarnos penas, total. Total lloran igual. Ay, buena esa, ¿eh? Sí, sí. Volvemos al origen, vamos a hacer dos paelleras este año, la paellera grande de siempre y la chica, la redonda, que la hicimos una sola vez cuando recién empezamos. No sé si fuera, creo que fue la segunda vez que hicimos paella, que hicimos las dos paelleras juntas. Sí, atendimos por la puerta del costadito del 4 de abril. Sí, tal cual. Y, bueno, vamos a hacer las dos. Creo que se va a vender, ya estamos vendiendo, hemos vendido ya unos cuantos, unos cuantos vales. Nunca alcancen, nunca alcancen. Sí, no, sin duda, sin duda. Ya es tradicional. Y especialmente hacemos hincapié, no esperen al viernes, porque el viernes es la pelada de frente cuando caen a las 9 de la mañana y dicen, vine tempranito para hacer la cola. O sea, no, ya no hay. Normalmente ya no hay o quedan muy poquitas. No, volvemos a decirle a la gente, hay preventa, porque en otras ocasiones hemos tenido complicaciones, entonces para que sea ordenado, hacemos la preventa que está en el museo, la ciudad. ¿En el museo? Y a cualquiera de nosotros que nos conocen, nos escriben por Facebook, por Instagram o por WhatsApp y tenemos también entrada. Vale para la paella. ¿Y vale cuánto? 380 pesos. Muy bien. Apenas 80 pesos más que el año pasado. Menos que la inflación. Mucho menos, por supuesto, pero optamos por, como es, por acomodar los costos para ser accesible. Claro. ¿Y hay que llevar el caper? No, no, viene la porción doble. Una porción doble, no, no, tenemos ya el envase, la bandeja con tapa cerradita y va a ir con, y en una bolsita, así que se la pueden llevar a la casa, si la quieren comer al toque, va a estar calentita, y si no, bueno, con un pequeño golpe de microondas, o si no, puede ir al freezer. Yo comí la, una porción como tres meses después, el año pasado, en julio, sí, en julio. Dijiste, ah, no voy a sacar el... Impecable, estaba con un golpe, un buen golpe de microondas, ningún problema, ¿no? Qué bueno. Recordemos que esto es a beneficio para seguir haciendo obras en el museo. Sí, sí, sí. ¿Qué está necesitando, Pepe? Lo vamos a hacer en el salón del ARIC, es el área de recuperación y depósito, que es el galpón que hicimos hace dos años, que quedó el galpón hecho, adentro no tiene nada, que es lo que nos falta hacer, terminar todo lo que van a ser los distintos boxes donde se va a atesorar lo que no esté a la vista, un área de recuperación donde se pueda hacer trabajos de restauración y todo eso, ¿no? Eso, por ahora no podemos, no estamos en condiciones, estamos muy en el límite con los costos, se ha ido a los costos arriba, pero bueno, seguimos adelante y con muchas alegrías. Sí, y mantener todo lo que hay que hacer. Sí, sí, absolutamente, con muchas alegrías. La alegría que tuvimos con la ocasión de la visita de la reina... ¿Qué iba a decir? ¿La reina le vendieron algunos bonos? No, 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 como es, alentábamos muchas expectativas, porque el protocolo nos había remarcado mucho en lo estricto del protocolo, en que era todo muy acotado, hubo detalles hasta que contaron los pasos que tenían que dar para entrar de la calle hasta el Templo Adanés. Bueno, nosotros lo esperamos con nuestra mejor predisposición, todos trajeados en el salón, éramos los únicos, así que habíamos como que cerrado un poco con unas plantas que amablemente el amigo Bonadeo nos había prestado, llevamos el sillón originario de Fugl, llevamos unas cuantas reliquias de las que hay de Fugl, el juego de cubiertos que usó, algunos otros utensilios, unas cuantas fotos de inmigrantes daneses, la copia del Tandil Tidende, que es el famoso diario que Don Blas Grote hizo acá en dos idiomas, que está en un cuadro, y los diarios de la avenida, tanto de la reina como de su hermana Venerita. Pero yo te digo, no alentábamos mucho más esperanza de que hiciera una visita así muy por arriba. Bueno, ¿cuál sería nuestra sorpresa? Por protocolo estábamos alejados, el único que se acercó fue nuestro presidente, el doctor Granato, junto con la que era la intérpreta, la señora Larsen. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Cuando la reina se apoya en el lugar donde estaban los libros, como que cruzó una pierna detrás de la otra y se puso a mirar. Y miró uno, y miró otro, y miró otro. Cuando llegó al cuarto diario, volvió al segundo, donde estaba la foto de ella con su papá y su mamá, una foto de época de Dinamarca, y dijo papá, mamá, bueno, después estuvo con el Tandil Tidende, estuvo con la... Fueron diez minutos mágicos, porque realmente con una soltura no hubo nada de protocolo, no hubo nada de rostros tensos, estaba todo el mundo muy tranquilo, con los dedos para arriba del embajador y del otro señor que era quien hizo toda la coordinación, como diciendo, qué lindo, ¿no? Y se la veía muy, muy, muy suelta. Y bueno, y no terminó ahí, porque al ratito nos encontramos con Juan Ful. Claro, claro. Juan Ful, a quien invitamos después de charlar con él ahí al museo, lo tuvimos toda una tarde en el museo, él ahí tomó cabal cuenta de quién fue su tataratatarabuelo, o sea, el eschosno, de quién fue Juan Ful para Tandil, y nos agarró a un par de hinchas de Ful, que es uno de los cuales soy yo, de Ful y de Dorotea, de su esposa. Así que bueno, cuando terminó, cruzó sus manos en el pecho, y con los ojos como enrojecidos, a través de la intérprete nos dijo, voy a tratar de evaluar y digerir todo lo que vi, y la chica nos dijo, a nosotros los del norte de Europa nos cuesta un poco expresar lo que sentimos, pero realmente estaba conmovido lo mismo. Y además es arquitecto. Conmovido estaba, así que bueno, Juan Ful volvió a Tandil después de 150 años. Fue hermoso ese día, hermoso, esos dos días fueron hermosos. Así que bueno, qué más que eso para darnos manija para hacer toda la cama. Y que sos un entusiasta de Ful, ¿qué le contabas? Y les conté, a ver, un poco lo que significó para Ful, no tanto para él, porque bueno, él era un inmigrante, pero especialmente para su esposa, cruzar el mundo, venir a una tierra desconocida, en la cual ella en el diario que hace, da a conocer su doble... Ella tenía, por un lado, terror a encontrarse con los indios, con los aborígenes, pero por el otro lado, fascinación por conocerlos. Así que era como que navegaba a dos aguas. Hay una anécdota que Santa Marina les presta un carruaje, porque ya prácticamente en la zona acá no había, y ellos viajan a Ful y van a una toldería, y ella está un día entero con todas las mujeres de la toldería, viendo cómo vivían y eso, y después al otro día, vienen al gran hotel Azul, una delegación, a conocer, a ver dónde ellos estaban alojados. O sea que ella se dio el gusto. Una vida muy dura, porque ella pierde sus dos hijos, sus dos hijas que están enterradas acá en Tandil, el hijo que se recibió de médico, vuelve a Tandil, está muy poquitío de tiempo y se vuelve a Dinamarca. Pero bueno, una historia de amor rara, porque era tío y sobrina, con una diferencia de edad muy grande, luchando contra las inundaciones. O sea, cuando nosotros hablamos de Tandil y sus inundaciones, en su primer molino se la lleva una creciente, el primer año, que él habla en algún momento de que varios de sus vecinos se quedaron con las maderas que se llevó el agua y no se la devolvieron, pero como un señorito francés, Dinamarqués en este caso, nunca dijo nada. Pero bueno, y todo lo que significó, significó Juan Ful para Tandil, que fue maestro, que fue político, fue inspector, se peleó con los ganaderos porque él era agricultor, con el inicio, con la taona, con el caballo, con el molino, con todo lo que significó Juan Ful para nosotros, la impronta que nos dan los dinamarqueses en la sociedad nuestra, por más que uno sea descendiente de gringos, ¿no? Sí, sí, pero con cuánta pasión. Pero sí, 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 Ful fue maravilloso. Yo lo aprendí a conocer a través de Néstor Di Paola, y también, fue un visionario. O el libro divino de los libros que se han escrito sobre Juan Ful, bueno, es una maravilla leerlo y tomar en cuenta eso. El contexto. Es como si hoy en día fuéramos como colonos a la luna. ¿Era? Tal cual. Otro mundo. Claro. Otro mundo. Sí, y contame, yo estaba acá repasando las imágenes de la reina ahí en el salón. Contame un poco, a través del intérprete de Larsen, qué les decía a ustedes, o por lo menos, qué les decía Granato, o por lo menos cuando terminó la visita, qué apreciaba. No, no, no mucho, no habló mucho, agradeció, pero bueno, se dedicó más, entonces ahí está mirando, con total, con total, como es concentración, las fotos, ¿no? Ella encuentra su foto en 1966, la foto de, la visita de la que nadie se acuerda, digo yo, porque nos acordamos todos de la del 64, pero la del 66 pasó muy desapercibida, como que fue una visita íntima la de ella a Tandil, cuando viene en marzo del 66, pero bueno, la del 64 sigue, inolvidable en la esquina de la zapatería La Movediza, Rodríguez y Mitre a media cuadra de mi casa, con mamá y mis hermanos, viendo pasar el coche con don Artur y Lía y su esposa, y la reina, y la princesa Venedicta, ¿qué cosa? ¿La viste de joven y ahora la viste? No, no, a ella no la vi, la vi a Venedicta, cuando, la Venedicta es la que viene a inaugurar el monumento a Fugl, le mostramos a don Hans Fugl, el modelo de enyeso que tenemos de don Carlos Allende, que está en la sala, con la cabeza a tamaño natural de lo que es el monumento a Fugl. ¿A qué? ¿La reina a qué le prestaba particular atención? Cuando fue, ahí digamos, trasladaron unas cuantas cosas realizadas por los años. Lo que está ahí que se ve adelante es el cuadro del Tandil Tiden, el diario que está hecho en dos idiomas. En Dinamarqués. En Dinamarqués y en español. Le tienen que preguntar a Oscar Granato cuando venga. Sí, la semana que viene. Que les cuente bien la vivencia que fue la que le tuvo. Nosotros estamos allá atrás al fondo. Correcto. Estamos viendo acá. Allá, no sé mi pelada. Estamos viendo un video donde la reina, bueno, fue, estaba repasando, estábamos repasando lo que había hecho la reina, mirando sobre todo todo lo que había trasladado el Museo del Fuerte al Salón Danés. Ahí están todas las reliquias. Con qué atención miraba. Las fotos y las reliquias, absolutas. Y ahí al costadito está lo que era el sillón de fútbol, un sillón verde, empana, que lo trajimos, lo miró así de costado también y ya después se retiró. Yo que vos la llamo y le digo, comprame unos para colaborar, unas boletitas para la madera. Después comió tan criollo lo que comió en Ave María. Comió todo, me dijeron. Las empanadas fritas. Yo dije, pobre, le van a... Los churicitos bombón. A jorobar el hígado. Uno piensa que no. Se la ve una mujer muy bella, a pesar de sus casi 80 años. Sí, muy linda mujer. Muy bella. Me hizo acordar a una dama antigua de nuestra sociedad tandilense. A la mamá de un amigo. Me hizo acordar mucho. Después se lo dije y cuando se lo dije, él emocionado dijo, a mí también me hizo acordar a la mamá. Ah, sí, mamá. Así que, bueno. Es muy lindo. Es inolvidable. Y bueno, seguimos adelante con el tema. Disfrutó todas estas cosas. Sí, sí, sí. Que el museo de Tandil, que es un orgullo, un orgullo para la ciudad, hace que personalidades, como la reina Margarita, como el tataranieto de Juanful, y los turistas, y los chicos de las escuelas puedan disfrutar. Pero, claro, es el trabajo de unos pocos. De todos los días. Y que hay que estar, ¿eh? Hay que estar. Absolutamente. Pero bueno, Sama con gusto nos pica, dicen en el campo, ¿no? Es verdad. Y uno ayuda a esto principalmente por esto, ¿no? Porque lo que él contó es el fiel reflejo de lo que nos pasa a cada uno de los que habitamos este presente. Para saber quién soy, yo necesito remitirme a mi pasado. Este señor, Hansful, cruzó un montón de kilómetros para venir a reencontrarse con su pasado y lo encontró en el museo. Lo que no es poco. Por eso yo creo y considero que es súper importante colaborar con esto. Por eso hace ya más de 10 años, debe ser fácil, estamos colaborando con el Centro de la Luz porque para mí es identitario de cada uno de nosotros, sin dudas. Y hay que preservarlo. Recordemos entonces, ¿cuándo es la paella? ¿Dónde se pueden comprar las tarjetas previamente? La paella es el 19, viernes 19, a partir de las 11, 11 y pico, ya se va a poder retirar las porciones. La compra de las tarjetas que valen 380 pesos la porción doble, abundante, las vendemos todos estos días hasta el jueves 18, 4 de abril, 8.45, en el museo, de 16 a 20. Y si no, a cualquiera de los integrantes de la comisión directiva o de la gente del Centro Andaluz. Inclusive, en internet, en el Facebook del museo, hay un link donde se puede coordinar la entrega de vales y nosotros nos hacemos cargo de llevárselo a quien fuera. Las redes sociales venden mucho hoy en día. sin duda. Chicos, agradecerles mucho la visita y el trabajo que hacen cada uno en distintas instituciones. Tienen un pescado ahí atrás. Acá es una especie... exactamente. Como si fuera... Esto es como el Museo de la Plata. Tal cual. exactamente. Bueno, esta semana aparecieron con un... como es, con un lagarto vero. Acá, para el museo. Para el museo. Ah, mira. Un señor amigo que vive en las sierras que hace muchos años, lamentablemente, un lagarto herido, enfermo, se murió y él lo hizo en Balsamar y lo tenía en la casa, impecable, grande, y me lo... apareció en mi oficina donde trabajo con el lagarto a traérmelo para que lo pongamos en la sala de ciencias naturales. Qué bueno. Y tenemos una serie de cosas más que se van a hacer durante el año. Tuvimos el congreso ahora que se hizo de la parte de antropología, vamos a hacer algún tipo de presentaciones de productos, va a haber una presentación de un grupo de música y baile para el mes de julio, hay varias cosas para adelante para ir haciendo. Así que están trabajando con todo. Gracias Pepe, gracias Juana. A ustedes, como siempre. Señoras, señores, Pepe Cinquegrani, Juana Echazarreta, hablando de la gran paella, gran paella solidaria que se viene para la Semana Santa. Hasta el viernes 19 concretamente.